Luciendo debajo el cielo al sur, la cita de plata que el ande forjó y que el inca llamó Cucuy Cucuy La cita de plata que el ande forjó y que el inca llamó Cucuy Cucuy La queda de algún viejo pastor, triste suena por el aire en paz Un malo sur que florece el caldón, tiene esa canción por marantía Un malo sur que florece el caldón, tiene esa canción por marantía Otra vez a soñar, volveré por allí Quebradas y verde en mi voz llevarán y los cerros dirán Cucuy Cucuy Tengo siquiera con vos el cular y en mi samba dirá Cucuy Cucuy Una pena el viento se llevó por la pura inmensa soledad Solo la montaña, su eterno dolor, tiene el erig que brotó, es de cantar Solo la montaña, su eterno dolor, tiene el erig que brotó, es de cantar Canta el coro, sea con su misma voz, rudo y bello sentir y mineral Cucuy 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 Cuc ¡Gracias!